Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como bota de vacío que se rueda, como cruz de lústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones, y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla, para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pabilo que humea. Dame una fe sencilla, que no le da espacio a la mentira, que no logre acomodarse a la injusticia, y no calla lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla, como tu mirada compasiva, como aquellas andeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. Sencilla, como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla, como tu mirada compasiva, como aquellas andeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Amén. Gloria al Señor. Amén.